En las últimas horas, un grupo de venezolanos llegó a Rumichaca intentando pasar a Colombia y asegurando que en el Ecuador le sugieren hacerlo por las trochas. En video, quedó registrado el momento en que estas personas piden pasar hacia el territorio colombiano pese al cierre ordenado por el gobierno. Ante esta situación, el gobernador de Nariño, John Rojas, pidió revisar los acuerdos con las autoridades del vecino país, tras advertir que al parecer el denominado Plan Espejo, dispuesto por la policía de los dos países, no se estaría cumpliendo. El Plan Espejo que estaba diseñado entre el ejército colombiano, el ejército ecuatoriano, policía del Ecuador, policía de Colombia, al parecer no se está cumpliendo. Solicitamos al gobierno nacional inmediatamente establecer un diálogo con las autoridades ecuatorianas. Es de bastante preocupación lo que pueda suceder en la frontera, la solidaridad con el pueblo ecuatoriano, pero también tenemos que hacer cumplir el tema del cierre de frontera. Ya 113 casos hoy confirmados con COVID-19 hacen de que tenemos que estar muy de cerca de lo que ocurre en nuestra frontera. La responsabilidad no solamente es del departamento de Nariño, la responsabilidad es de todos. Por eso tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda en Y Piales, en la frontera con Ecuador, tiene 54 casos de COVID-19, el mayor porcentaje de los 113 casos que tiene el departamento de Nariño.